a lo mejor y por eso de hecho podríais hablar con la niña de la prensa quizás que al poder hablar con la prensa igual tiene comunicación directa con la prensa en sí tiene comunicación directa con la señorita cefi es que a mí bueno es que a mí la verdad le voy a decir una cosa a la señora ni me viene ni me va lo que me preocupa es que es doctora que haya dicho el hecho de que haya dicho que qué bueno que uno menos en el pueblo pues pues como me pone a mí a todos los ciudadanos no es que según ella el fisher y compañía se supone que aprovechan a cuando los ser y no estamos para batirse en duelos darse de coces con los caballos golpearse entre ellos y demás y porque no los denuncia si dice que eso es verdad porque yo no he visto eso es que el que calle el que me calla es igual de cómplice que el que lo hace claro yo yo no he visto que hacer eso es que tampoco es el que hemos estado viendo estos días no me ha parecido pero no es que no lo era es que ese tiro ha ido a matarle pero claro les he preguntado a todos y nadie ha visto nada nadie ha oído nada no sé a ver qué sacamos en claro de eso yo puedo hablar muchas mentiras también diciendo que ella fue la que le disparó si yo estaba afuera no te voy a engañar viendo las escapadas que está intentando tener de la conversación sería la primera sospechosa no me preocuparía más bien que le quiten yo creo que le preocupa que le quiten su licencia de doctora porque eso no lo puede gritar en medio del pueblo bueno pues pues si tanto le preocupa que no vaya diciendo uno menos por ejemplo yo puedo poner denuncia anónima anónimamente es un poco es un trabajo algo más laborioso por poder se podría pero claro de ahí a claro tenga en cuenta que una denuncia personal o sea se ha puesto a su nombre tiene más peso que una denuncia anónima desde el anonimato que las cosas floten por su propio peso si ella miente que se haga responsable escúchame hoy en con lo del tema de lo que estaba haciendo cuyo vale yo he ido joder con los niños están gritando el gitanito ese la cosa básicamente estaba yendo dando unas vueltas por el pueblo por strawberry más que nada porque un compañero mío se había quedado ahí medio tonto bueno es tonto de por sí es tomás ya reconoce henry claro estábamos esperando y demás y de repente veo pues a una persona ahorcando a otra vale o lo que yo creía que era ahorcando claro obviamente me acerco voy a preguntar qué es lo que está pasando y me dice el caballero jake aquí no está pasando nada le estaba dando un abrazo amistoso ya está y yo oye tampoco hace falta que te pongas así y es más de hecho cuyo le echó a él y no sé quién más les echó de lo que estaba haciendo porque es que es lo que le digo delante del resto de personas que van a participar en lo de cuyo tomó la decisión de alzarme la voz y hablarme pues con el típico tono engreído que suelo tener con la gente me puede refrescar la memoria quién quién es jake el de los establos de aquí jaja 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 podré decir que me sorprende pero pero no entonces es lo que os digo ese tipo de personas caen por su propio peso la poca gente que mantiene una conversación medianamente formal con ellos acaba tomando distancias y todo acaba cayendo el señor jake va a enfadar a más de uno y la señorita caroline también por lo que sea por lo que sea lo sabemos todos si no es por llamarles la atención por estar abrazando a alguien que desde otra perspectiva puede parecer otra cosa o demás va a ser por vender mal un caballo por intentar timar a alguien o por ignorar a alguien incluso o por falta de respeto también o por faltar el respeto o por tal entonces si no acaban cayendo por el peso de la ley van a acabar cayendo de otras formas que esperemos que no obviamente pero lo van a acabar haciendo esperemos que no pero es que viendo viendo la tesitura y si no lo tenemos solucionado le decimos al rascabuche que están contratando otros limpiadores para pagarle menos de troya eso es eso sí es cierto yo creo que le decimos eso y quema la clínica directamente miren yo les digo una cosa yo no quiero problemas con nadie yo quiero que se haga la verdad y la justicia simplemente yo no quiero pelearme con la señora ni nada yo no me voy a ir de aquí yo estoy bien a gusto aquí yo estoy bien a gusto con la gente pero bueno hay simplemente gente que no le gusta convivir y pues ellos son unos un par que no le gusta convivir a ver si no le gusta la señora que tengamos derecho a portar armas pues que se vaya a otro país donde no pueda la gente tener armas pero lo que se les digo es que nadie le apuntó jamás si yo me lo imagino pero ya sabe como son es que al final y había muchos testigos había muchos testigos los gitanos vieron ellos es que el problema está en que cuando tanta gente tiene esa taqueta nadie le apuntó en ningún momento no marcharon a nadie y lo único que le dije fue doctora atiéndalo por favor se está muriendo usted no es sheriff atiéndalo así le dije eso fue todo lo que yo dije doctora tú sheriff marcha tranquilo y lo entiendo lo entiendo la verdad hablaré e intentaré seguir solucionando todo a ver cómo es una señora que jamás se ha parado jamás se ha parado aquí en la taberna jamás cuidado eh el rascabuche el rascabuche es que eres famoso cuidado que es que le ha dado sin querer con la escoba jamás se ha parado jamás se ha parado aquí diría no no si lo cálmese y ya está vale sabe si su nieto está por aquí sí sí pero yo ya yo creo que va a estar sí más tarde cómo ocurría no joder yo me quedo hasta yo a ver que ya valí madre muere en la cárcel han vista tiene el suelo y a don chilo barriéndole sabes es que ella quiere competir conmigo en no si me han barrio los pies me voy a morir espera cómo crea la madre voy a estar atendiendo a los caballeros aquí adentro rascabuche rascabuche está bien lo que ella diga está bien pero le recomiendo como oficial de la ley que pregunte toda la versión de los hechos rascabuche la barri de los pies mire lo que me está haciendo pero se le viene bien así como voy a encontrar a alguien así como voy a encontrar a alguien así como voy a encontrar a alguien anda que eh sheriff estoy ofendido que nunca me preguntaron eh mi visión de los hechos ya de hecho iba a preguntársela pero es que no le perdí de vista ah que coincidencia verdad justo cuando me quejo me puede pero era así pero si se le he dicho además de lo que bueno eh estábamos todos gritando rascabuche rascabuche y de repente se escuchó hey tranquila venga no no que es que estoy mirando que estoy revisando el arma ¿porque mientras le encuentro? por hacer algo mientras le escucho Y escuché un disparo y me agaché y vi al señor Fischer tirado. Y luego, pues llegó la doctora y dijo que alguien le estaba apuntando. Y yo no sé quién era porque no había nadie. Y luego todos estaban peleando. Y peleó Don Chilo con más personas. Y ya. Pero apunte. Y ya. Siento que no está apuntando lo que le estoy diciendo. No, a ver, no hace falta que lo apunte, créame. Ya noto, ya noto. Gracias, mía. Ahorita le entregas la hojita, por favor, porque ella no está apuntando, está limpiando su arma. Pero, caballero. Acuérdense de apuntar bien lo de rascabuche, rascabuche. Ya, rascabuche, rascabuche. Madre mía. Y fue todo. Pero la doctora se enojó mucho y se peleó con Don Chilo. Y creo que yo estaba ahí. Y creo que lo que dijo no es verdad, la doctora. A ver, lo más probable. ¿Por qué tiene tantas armas, por favor? Yo me estoy preguntando lo mismo. No me pregunten, no me pregunten. En Riveira, a ver si me... Es que... Chilo, repara, me las dos revuelves y las copas. ¿Cómo fue? La hoja. Contigo. Pero antes de sí, antes de darle la hoja. Dale la hoja, mira, espérate. Tuki. Venga, dame la hoja. ¿Cuánto es por dar información? Perdón. ¿No hay dinero? No, a menos que nosotros pongamos un comunicado directo de ello, no. ¿Y cuándo lo ponen? A ver, de hecho ya los hay puestos. Por ejemplo, por información del varón rojo que podamos corroborar, son 200 dólares. Ojo con eso, Marshall, ¿y luego platicamos? ¿Y luego platicamos, Marshall? No se metan camisas de 11 varas porque... ¿Y luego platicamos de esto? Bueno, y ya le ponen el precio a 1000 dólares y nos dice hasta vamos. ¿Y luego? ¿Y luego, Marshall? Yo quiero. ¿Eso no sabía yo? ¿De haber sabido? A ver, eso siempre, eso siempre, cuando se trata de este tipo de cosas, siempre. ¿Y dónde está? ¿Me pregunto yo? A ver, carteles, así oficialmente no hemos puesto aún por no causar mucho revuelo, pero vosotros saben que... Yo he dicho cosas importantes, ¿no, Marshall? Eh, ya, ya, y a usted ya se le pagó, ¿no? ¿Con? No sé, Rascabuche, piense. Rascabuche, creen Dios. Sí. Pues que él te lo pague. Perfecto, así quedamos. Mejor, mejor porque igual volve a cumplir la prisión que le debía hace un tiempo. Rascabuche. Es que insultó a una persona y le tocaban ahí. Le sentaría varias, pero no fue. Es que ese día Rascabuche se levantó violento, su pobre caballo no daba de sí, se enfadó, empezó a insultar a la gente. Sí, es que usted no estaba, pero mi caballo corría como totuga. ¿Como viejo? Como viejo. Entonces, carrera, y puse el último. Sí, sí. Sí, 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 creo que me suena la historia, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Tenemos que meterle a prisión por todos los insultos que había hecho. Me suena, me suena la historia, sí. Y claro, precisamente por todos esos insultos, pues nos tocó, pues claro, dijimos, bueno, pues le Rascabuche, ¿sabes? No le vamos tampoco aquí a condenar, nos echó una mano en la comisaría y pues nada, aquí está. Y gracias a los sheriff, uno endereza su camino, aquí andamos. Exacto. Sin portarme mal, sin levantarme de malas. Sí, ¿verdad? Si saco una escoba, ¿qué pasa? Se me acerca para tú y nada. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, y esas fueron mi versión, ya no sé ni pa' qué vine, tal y peor. Tal y peor que el que disparo, que ni sabemos quién es. Porque me barraste el pie y rompiste una venta. Esa es otra, eh. Cuidado porque, fuera broma, una mujer puede denunciarla algún día por barrerse los pies. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. ¿Es la ley? Rascabuche, ¿tienes mil dólares en el banco? ¿Así digas a la gente? No, tengo 30. También me sirve. Vamos a denunciar. ¿Es de verdad eso, Marcia? Bueno, que sí, que sí. Que sí, que sí. Bueno, claro, es que se ha barrido muchos pies. Tenga en cuenta que aunque a usted le parezca una tontería, sobre todo para señoritas de la alta sociedad y familias de la alta sociedad, a ver, obviamente, pero, o sea, me refiero, que tienden a estar más en ese círculo social, el hecho de barrerle los pies a alguien es una ofensa muy fuerte, de hecho, del grado de denunciarle. Quisiera denunciar a la señorita mía. No, no, pero es que eso no aplica en varones. No, no, solamente por... Porque las que se ven afectadas debido al barrer de los pies son las mujeres, no los varones. Claro, en varones no aplica, por lo que sea, leyes del destino, no sé cómo se llama. Es la única regla que no aplica para... Rascabulce, si me quieres denunciar por haberte barrido los pies y dejarte... Míralo, están más limpios que en tuyo. Adelante. Tenga en cuenta que por el escepticismo causado a causa de... Bueno, de lo que es el sentido, barrer los pies a alguien, hay familias que pueden incluso llegar a creer que les ha maldecido o que les ha condenado. Sí, 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 de verdad, ¿eh? Me ha maldecido. ¿Se lo puede decir el señor Henry? Que es que de verdad se lo digo. Que sí, que sí. Que ocurre más de lo que parece. Bueno, y que no se le ocurra fastidiar un compromiso, porque en ese momento puede arder. Sí, yo estoy a favor. Estamos hablando de ellos, ¿verdad? Sí, sí, yo también estoy a favor. Ah, sí, estoy a favor. ¿Verdad? Es que son muy lindos, tontos. Sí. Y el papá ya dijo que sí. Cierto, cierto, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Es que Catherine, por si no se ha enterado, Adam y Matt, y ahora son mi madre y mi mamá. Ah. Sí, sí. Al parecer, al patrón Adam se le ocurrió la gran idea de adoptar una niña de menos de 20 años. Bueno, a ver. Vía, ¿cuántos tienes? 19. Henry, ¿cuántos tienes? Bastante atrevido de parte de mi patrón, adoptar una niña de una niña. Henry, ¿cuántos años tienes? Catherine, esas cosas no se preguntan mal. No, no se preguntan, nunca le pregunte. Al rato checamos su archivo de cuando era Cherif. Le ha valido a madre que... Yo, yo, siempre, yo siempre. Voy, voy. Voy, voy, voy. Hoy cada vez voy a peor, eh. Hoy cada vez voy a peor, sí. Todo le pasa a usted. Pero todo, pero todo, eh. Parece que tenga, parece que tenga, yo que sé, como, como una, una cámara ahí, ¿sabes? Para hacer alguna película. Porque si no, no me lo creo. Sí, 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 sí. Así como la de ver. Sí. Por un momento he entendido de ver, ¿sabes? En plan de verla. Y digo... No, luego, Henry, por si te digo que las gallinas siempre ponen huevos así. ¿Qué pasó? Nada, nada. Catherine, mi arbusto se está abriendo y va a empezar a cavar, ¿eh? No, 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 es un chiste interno que tienen ellas. Ven, 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 ven. Otra vez, ¿para qué vienen? Se van a ir otra vez. Bueno, y fuera de broma, ¿sí se van a casar? De hecho, sí, pero... Pero esto... Esto no lo sabería. Que es que lo tengo... Espérate, que lo que me enseñaron a un hombre, ¿cómo ir de la gente? El caso está... Y por eso le digo, Henry, que las manzanas se comen solas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Uy, 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 uy. Te la debía, te lo miré con todo el peso de la ley. Puedo preguntar por qué los cheris vinieron contra mí cuando se cayó hoy, pero no contra usted. ¿Cómo? Es una discriminatoria. ¿Cómo? ¿Cuándo ha ocurrido eso? Porque se conoce que le tienen mucho cariño a día, pero pero si yo soy una matada soy una don nadie en fin por eso le digo que voy a hacer mi maleta que tengo que hablar con ustedes muchas cosas en chile tú quieres que yo dejar a su nieto que funciona como se fue de vacaciones yo ya me regreso no no de irse y lo que no queda aquí no se va como mucho como mucho se va a otra taberna pero pero que va a ser la suya como muy raro como que me afectó mucho esto porque también te veo raro como que me afectó mucho pero pero caballeros y ese tono pero si la verdad venga la chila ya pasó ya pasó piense piense en su nieto piense en su taberna piense piense yo que sé